Hola que tal, bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual, mi nombre es Guillermo Alejandro Rodrigues Piña y si es la primera vez que ingresas a mi canal te invito a suscribirte y si al final te gusta el contenido por favor dale like, en este programa pues no voy a hablar como tal, de propiedad intelectual, simplemente me quiero formular la siguiente pregunta ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los nuevos creadores de contenidos o los youtubers en crecimiento? y la respuesta es la siguiente, son muchísimos errores los que cometemos los youtubers que estamos comenzando, tal vez lo digo a manera de consejo pues hace que tengo pocos seguidores, pocos suscriptores, pero llevo mucho tiempo en redes sociales, creo que ya que tengo unos 12 o 13 años, sino que al principio lo hice fue de más que todo con grupos de metal y rock and roll, es más si ustedes buscan metal a la carta pues eso lo creí yo junto a algunos amigos, pues el único que quedó soy yo, lleva ya casi 12 años en redes sociales y es muy conocido y hemos cubierto muchos eventos, entonces si tengo algo de conocimiento de esto ¿no? pero lo quiero hablar desde el punto de vista mío, porque realmente cometemos muchos errores, yo cuando me metí de lleno en esto hace como dos años y medio estoy subiendo videos, ya he subido más de 100 videos, me di cuenta que era complicado que la gente ya no lo seguía y más que pues digamos herramientas como Content ID han cambiado y todo este tipo de protocolo que usa YouTube para detectar si las personas están monetizando todas estas cuestiones pues cambió bastante, entonces hoy en día ya están pidiendo 4000 horas de reproducción en los últimos 12 meses y más de mil suscriptores y es una cifra que los youtubers nuevos piensan que es muy lejana de alcanzar, entonces hacen todo tipo de triquifuelas, yo he visto algunas cosas que son hasta chistosas, entonces a mí me parece que este es un error grandísimo porque Google que es el dueño de YouTube no es bobo, yo creo que pillan todo, yo creo que es un error 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 que Pero no, o sea, como a buscar la lástima, y hay veces que yo a veces digo, ay, nadie me sigue, inclusive yo también hice una vez un meme, yo creo que este fue un error que yo cometí, uno no se debe verse débil ante la gente, sino todo lo contrario, sigue mi canal, porque yo te tengo cosas maravillosas, cosas así, pero entonces ellos como que la lástima, como que escriben los grupos de Facebook, ay, no vuelvo a hacer sub por sub, en primer lugar el sub por sub me parece una cosa deshonesta, mal hecha, o sea, te colaboro pero si me colaboras, tampoco, o sea, hermano, si usted quiere que lo sigan, ah, buenos contenidos, brother, no se ponga ahí con esas cosas, porque no es algo que lo va a llenar de satisfacción, o sea, tener un respal ahí de seguidores ahí por un compromiso, yo también intenté hacer eso, pero lo hice muy poquito, pero la verdad no, no sirve que hagan sub por sub, eso es desastroso, no se debe hacer, y no es, ay, voy a hacer un contenido mediocre porque quiero ganar plata con esto, así nunca va a lograr plata, ¿por qué? porque resulta que si ustedes hacen un contenido mediocre, pues no van a tener seguidores, yo y su canal es que, ay, colaborador a mi amigo, dame tu suscripción, ¿para qué le dar la suscripción? si usted no tiene nada que mostrar, viejo, son canales que están vacíos, o yo no sé si es que lo hacen es para venderlos o qué, si hay mucha trampa ahí, por lo que se mueve billete, si el canal tiene otras visitas, pues obviamente se mueve billete, yo creo que lo principal es que hagan los videos con gusto, y lo digo porque yo ya soy viejo, o sea, me veo muy joven y todo, pero pues ya tengo más de treinta y pico de años, ya no me cocino con tres aguas, como decimos aquí en Colombia, entonces, en cierta manera sí, aunque tenga pocos seguidores, creo que sí puedo darles uno que otro como consejo, pues obviamente, pues yo soy abogado y he leído cosas y me gusta mucho leer y comparar, entonces pienso que es importante esto en vez de quejarse, ahora sí voy con algo de propiedad intelectual, porque es importante todo esto, pues ustedes están formando una empresa, sí, se están volviendo youtubers, es para formar una empresa, para crecer, en verdad, están en crecimiento, yo no digo pequeños youtubers, porque pequeños se quedan ahí, ustedes están creciendo, entonces si quieren crecer demasiado, lo que tienen que hacer es formar su empresa, entonces algún día tendrán que ir a una cámara de comercio a registrar la empresa que tienen como youtubers, si quieren hacer algo grande, crear nuevas empresas, otras plataformas de trabajo, ahorrar dinero, dejar un colchoncito para algo más, porque pueden que tengan un boom mediático que va y se volvieron muy famosos, pero si no tienen una marca registrada, si no tienen una empresa registrada, yuca, si no son innovadores, entonces tienen que mirar todas estas cosas, tienen que ser originales, innovadores, saber expresarlo, lo que tienen, todo esto es muy importante, que lo hagan, por esto yo le digo, me atrevo a dar un consejo, porque pues, medio conozco algo de estas cosas, así ustedes ven que mi canal tiene pocos seguidores, tal vez hasta ahorita es que le estoy empezando a meter todo el esmero, toda la dedicación, toda la confianza para que las cosas me salgan bien, y pues obviamente sé que me iban a salir bien, pero si, es un consejo que doy como amigo, como una observación, porque, en serio, primero son personas muy jóvenes, que quieren empezar con esto, pero no le meten como a ese, hombre, aprenda de programación, aprenda de cosas relacionadas con esto, aprenda a manejar una cámara, o sea, a mi no me parece estar siguiendo un chino ahí, jugando todo el día, muestre cosas que valgan la pena, si, si han visto mis videos que he hecho sobre los videojuegos, se van a dar cuenta de eso, o sea, el Rubius, y el Willyrex, y todos esos, han sido famosos en Youtube, y en Twitch, es porque, muestran cosas novedosas, creativas, le meten cerebro a la vaina, pero, ay, voy a jugar Fortnite, eh, estoy jugando Fortnite, oh no, me encanta el Fortnite, ah, diciendo palabrotas, o teniendo mala ortografía, o sea, se ve todo como tan improvisado, que no les provoca unos ejidos, entonces, digamos, son errores que todos cometimos, pero no les digo, yo también he cometido errores, pero, pues, como les digo, tenemos que habernos fuertes, como Youtubers, pues, para que las cosas puedan salir bien, quería hablarles de eso, eh, espero se suscriban a mi canal, y nos vemos en otra ocasión, bueno, otra ocasión sí les hablaré más, de, lo que hay que explicar, ahorita quería hacer esta pequeña reflexión, que están muy bien, chau, chau, bye, bye.